Ayer por la noche, finalmente las chicas de volei del Club Central San Carlos partieron para Uruguay. Alrededor de las 10 de la noche, como decíamos, fue que el colectivo empezó a emprender viaje. Estuvimos ahí un ratito esperando justamente que el colectivo parta desde la calle 25 de Mayo, que es ahí donde se instaló el vehículo, mientras las chicas estuvieron ahí un ratito acomodando los bolsos dentro del colectivo. Después, como decíamos, a las 10 fue que finalmente todas estuvieron ahí arriba del colectivo y emprendieron viaje rumbo a Uruguay. Recordemos que van a participar del torneo internacional de minas de un club de esa ciudad y van a participar o van a competir contra equipos de Uruguay, pero también algunos de Brasil. Me parece que había también equipos peruanos. Central participará con 3 categorías, sub-18, sub-15 y sub-13. Y por lo que nos dijo Chefa, con 2 equipos en cada una de las categorías. O sea que va a ser un viaje muy importante. Y además, como si fuera poco, van a ir muchos padres a acompañar a estas chicas. Así que va a ser una muy buena experiencia para todo Central, para todo el volei de Central. Por eso había tantas expectativas, por eso también hicieron tanto ruido, por así decirlo, porque es un viaje importante. Un viaje importante que van a llevar a cabo durante todos estos días. Y más allá de lo competitivo o de lo deportivo, que sin duda es que es una experiencia en sí, para las chicas, porque el rodaje internacional siempre es muy importante y hace muchos años Central, en cuanto a volei, y esto lo comento porque lo hemos charlado con Chefa, solía viajar muchas veces a Brasil. De hecho, viajaba anualmente a Brasil hasta que la economía no lo permitió y también otras cuestiones ajenas a lo económico también. Entonces, ese rodaje internacional no estuvo más y era parte importante de la formación de las chicas. Ahora, este viaje suma en ese sentido, desde lo deportivo, desde el crecimiento justamente competitivo, pero también para las chicas van a tener seguramente momentos de recreación, momentos donde van a poder pasear, conocer un poco. Así que, también en ese sentido es lindo este tipo de viajes. Y por eso también había tanta expectativa y había tanta ilusión con que llegara el momento del viaje a Uruguay. Así que, desde acá les deseamos lo mejor a todas las chicas. Esperemos que les vaya muy bien desde lo deportivo, pero que, como decía, también que lo disfruten, que lo pasen lindo, son experiencias únicas. Nunca se sabe si alguna vez se va a poder repetir un viaje de ese estilo, así que, nada, a disfrutarlo. Y bueno, compartimos estas imágenes mientras hablamos del momento en que las chicas se subían al colectivo, se acomodaban en los asientos e incluso alguna sacaba la almohada para allá dormir y disfrutar del viaje a Uruguay para competir en este torneo internacional durante todos estos próximos días.